Miren, 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 miren esta yuca, esta policía no es fácil rompiendo yuca, miren, miren, miren la yuca, esto. Cuidado con tus manos, cuidado con tus manos. Mejor le tráyale en el piso, está bien. Le tráyale en el piso. Le tráyale en el piso. Le tráyale en el piso. Miren, miren, yuca premiada, llena de droga. Este es de terreno, miren, es un terreno bueno y fértil. Un terreno bueno y fértil. Miren, miren, toda esta yuca. en esa guaguita que venía a llevar estos productos Estas son yucas premiadas, llenas de cocaína, marihuana y crato